Hola amigos y amigas de nuestro canal, vuestro canal playing for fun. Bueno fijaros que super expositor de Big Macarons Melmito Slime repletito repletito de fragancias y de colores. Son tamaño XXXXL y como podéis comprobar son bastante grandes. Nos dice que viene llenito de fragancias y además nos dice que podemos mezclar y crear nuestro propio softi slime de un solo color Uy como molan Bueno y fijaros, son super blanditos y además tenemos en estos envases diferentes tipos de slime copo de nieve, noche loca, flores de invierno, dulce corazón Verano radiante, océano brillante, unicornio mágico y gaza encantada Por supuesto y como no, deciros que estos son slimes que no son comestibles aunque su aspecto parezca que sí Fijaros como molan, me parecen una verdadera pasada de envases Pero antes de sacar nuestros macarons lo que voy a hacer es echar un ladito a la cajita y colocar unos cuantos por ahí Para ver que sorpresas tenemos en su interior, no lo vamos a pasar en grande amiguetes He escogido todos estos modelos diferentes de la caja y he dejado unos cuantos más porque quiero hacer un vídeo próximamente en el cual mezclaré también macarons Junto con otro tipo de material muy diferente al habitual, no sé lo que va a salir pero por supuesto amiguetes no os lo podéis perder Así que os invito a suscribiros al canal para ver este y muchos otros vídeos más que los tengo super chulísimos Vamos a abrir nuestro primer macarón en el envase, es muy divertido, le quitamos su plastiquín Y como podéis observar es un tamaño muy XXL, que es lo que será lo que tiene este super big macarón melmito en su interior ¡Hala mira que pasa Adano! Oye como mola La verdad es que es muy riquete softy, podemos meter los deditos hasta el fondo E incluso podríamos hacer una figurita muy riquete chuli, vamos a verle Tenemos color amarillo y también un color azul marino muy riquete chuli Como podéis ver es muy riquete softy, los colores independientemente uno del otro son muy llamativos Y fijaros que franja tan super super chuli que nos hace al unir ambos dos colores Pero lo que yo quiero ver es tal y como nos dice nuestra cajita, qué tipo de color se va a quedar al combinar ambos dos ¡Wow! ¡Cómo mola no! Mira, mira, mira que chuli La verdad es que es una pasada, me recuerda a estas serpientes peligrosas de la selva Y a base de mezclar y mezclar y mezclar, como veis nos está quedando un nuevo color ¡Me encanta! ¡Me encanta amiguetes! Bueno vamos a dejarte por aquí y vamos a pasar a ver nuestro siguiente big macarón melmito En este caso viene en un envase rosita Peppa Pig Que por supuesto nos traerá nuevos colores y además también nos traerá nuevas fragancias Yo por cierto no he olido este slime Bueno, y tiene un olor bastante fuertecillo, no sabría yo identificar qué tipo de olor es Pero lo que sí que está claro es que fijaros amigos qué colores tan super riquete chulis Que han combinado nuestros amigos de melmito para que quede una combinación espectacular A ver voy a sacar primero uno y después otro, si soy capaz Vamos a quitar esta media mitad así, ya lo veis independiente, el amarillo super softy por supuesto Es muy muy softy y este rosa que ya de por sí la verdad es que dan ganas de comérselo amigos Pero os lo recuerdo, estos slimes no son comestibles Fijaros cómo se estiran Ya sabéis amiguetes que tengo muchísimos muchísimos vídeos de slimes Os voy a dejar aquí un enlace para que echéis un vistazo a uno de ellos porque la verdad es que están muy requete chulos Me encanta, fijaros al unificar el color rosa y el amarillo, qué color naranja nos ha quedado tan super bonito Me gusta mucho, vamos a dejarte también por aquí y vamos a ver este siguiente slime melmito Vamos a quitarle su plastiquito La verdad es que estos slimes son muy antiestrés, son muy relajantes Y fijaros chicos qué color tan super guapo que nos ha venido en esta ocasión Vamos a dejarle aquí un espachurrín Espachurrín y espachurrín y más espachurrín Azulito y rosa pero un azul diferente, más clarito que el anterior Y muy bonito, muy guapo amiguetes al final del vídeo Por supuesto y como no os invito a que me digáis cuál de todas las combinaciones, cuál de todos nuestros slimes os ha gustado más Oye este queda muy bonito ¿verdad? Muy chuli, sí señor, muy requete guay Uy, 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 cómo mola A ver, vamos a dejarle aquí un ladito Siguiente slime Muy molón Y bueno, de todos los tipos, de todos los nombres ¿Por qué no ponerle vosotros vuestro propio nombre? No tiene por qué ser rosa encantada o hada de las flores o como le queráis llamar Bueno, fijaros, yo a este le voy a llamar Juanito Y vamos a ver cómo combina Juan y Tim La verdad es que sí, ¿eh? Fíjate, si parece una carabelina Oh, qué guay, cómo mola Mola muchísimo, se pueden moldear Son muy fuami Vamos a mezclarle bien Fijaros cómo mola este, ¿eh? Este es muy guapo Mola mogollón Me encantan estos slimes Y fijaros, yo creo que a este sí que le podríamos, por supuesto, hacer una figurita Así Y mira, aquí le tenemos ¿Qué os parece, chicos? Lo vamos a llamar Juanitito Juanitito Takatún Como mola, te dejamos a un ladito aquí, Juanitín Y seguimos abriendo Big Macarons Mermitos Yo creo, chicos, que al final del vídeo, cómo no, vamos a hacer una super guarrindongada, ya lo sabéis Para poder mezclar todas las combinaciones que tenemos Mira, este qué guapo Un slime blanco Uy, qué blandito, qué colores Muy bonito, sí, señor Oye, qué guay, ¿eh? Fijaros el violeta y el blanco Así como va haciendo un tono mucho más diferente Mola mucho este también Qué tonos más guays Bueno, pues este slime también me ha resultado muy molón Pero, amiguetes, todavía tenemos tres más Así que, vamos a por ello Vamos a coger el amarillo Fuera plástico Vamos a ver, en este caso Fijaros cómo mola Rojo y blanco Mmm... Qué chuli, ¿verdad? La verdad es que están muy guapos los colores Este tipo de slime Yo no sé cómo lo fabrican La verdad es que tengo muchas dudas Y me gustaría aprender A hacer este tipo de slime foam Muy bien, amigo foami Rojo y blanco Te dejamos a un ladito Porque yo creo que este también ha quedado muy chuli Muy bien, siguiente slime Que tenemos por aquí Otro macarón Aquí lo tenemos Vamos a verle bien Mira qué guapo este La verdad es que vienen muchos colores blancos Es el que más predomina Mmm... Y también muy soft Y vamos a mezclarle este completamente Para ver qué color nos queda Una vez que mezclamos Los dos colores Pero muy requete bien ¡Uy! Fíjate Además de antiestrés Es que es súper divertido Fijaros qué color púrpura Más guapo nos ha quedado Oye, me encanta, ¿eh? Sí señor Muy bonita nuestra pelotita De softy slime Big Macaron Me lo miro ¡Poing! ¡Anda mira! Así botan Y vamos a sacar otro más Y este último Vamos a ver qué nos ha tocado Rojo y yellow Una mezcla muy requete chulín ¡Tininininin! ¡Nian, nian, 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 nian! Vamos a sacarle de su capuchoncio De su macarón ¡Mmm! Y qué guapo, ¿no? ¡Cómo mola! ¡Qué requete súper divertido! ¡Tiariariariariariari! Primera pelotita preparada Vamos a dejarte por aquí Vamos a hacer otra pelotina con este Lo dejamos también en este envase Vamos a juntarte con tu amiga amarilla O mejor dicho, naranjita Oye, vamos a mezclar al final Para saber qué color nos va a quedar, ¿verdad? Ponemos nuestro siguiente color Le vamos a poner por aquí, ¿verdad? Yo creo que queda muy guapo Vamos a ponerle nuestra pelotinina naranja Yo creo que por aquí Bueno, vamos allá Siguiente Bueno, qué guarrindonguein Que tenemos aquí Ya montado, amiguetes ¡Fua! ¡Súper, chúper chuli! Es como un cuadro Pues así Muy abstracto Con unos colores muy molones ¡Fua! Y la verdad es que Me lo estoy pasando en grande ¡Fua! ¡Mira, mira, mira! Pero antes vamos a mezclar más ¡Más! ¡Mira, mira qué color! ¡Más molón! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buah! Y este otro que tenemos aquí Y yo, chicos Diría Que posiblemente Sea Uno De los slimes Más abstractos Y más diferentes Que he hecho De todos Sí que es verdad Que tengo alguna Combinación de colores También muy divertida Mezclando mis colecciones De slimes En vídeos anteriores Que os invito a que las veáis Porque la verdad es que Son una verdadera pasada De colecciones Pero esta Tampoco tiene Nada, nada, nada Nada Que envidiar Bueno, amiguetes Pues este Este ha sido el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Tantísimo Como a mí Decidme cuál de todos los slimes Os ha gustado más Y si os ha gustado el vídeo Regaladnos un like A todos estos Big Macarons Slimes Es Melmito Compartir el vídeo Compartir el vídeo con vuestros amiguetes A través de las redes sociales Que seguro que van a flipar Y suscribiros a nuestro canal Vuestro canal Playing for Fun Dándole a la campanita Para no perderos Ningún super vídeo Que tengo preparados Para todos vosotros Adiós 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 Bueno, qué pasada de slime Vamos a hacer una super pelota Y voy a saludar a Pibi A Fluffy A Fátima Y Rita A Itzel Tapia A Ivana Y a Consuelo Y como no Al resto de suscriptores Y suscriptoras Que estáis echándome una manita Para levantar el canal Muchísimas gracias A todos